Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Municipal vs UTC Sigue el partido por la fecha 12 del torneo clausura de la Liga 1 que se disputará este domingo Desde la 1 y media de la tarde en el estadio Miguel Grau del Callao, la transmisión estará a cargo de Gol Perú y Depor Perú en Youtube Ambos equipos están obligados a ganar para no seguir complicándose en la tabla del acumulado Donde están seriamente comprometidos y no tienen margen de error si quieren salvarse Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del Cotejo a través de nuestro Instagram, el Dios de los Deportes Deportivo Municipal y UTC de Cajamarca, colero y penúltimo del clausura con 3 y 5 puntos respectivamente Poseen 30 unidades en la clasificación general de la temporada En lo que solo superan a la San Martín con 26 puntos, Sport Boys con 26 puntos y Pirata Fútbol Club con 21 Con 6 jornadas por disputar y 18 puntos en juego del último tartamen del año La Academia y el Gavilán del Norte deben reaccionar cuanto antes para seguir peleando por no descender El Municipal acumuló 6 derrotas consecutivas en la jornada previa al perder con Ayacucho Fútbol Club Mientras que la UTC viene de empatar ante Cantolao y todavía no ha celebrado su primera victoria en la clausura Tras 6 caídas y 5 igualdades Bueno muchachos recuerden que este partido será hoy domingo a la 1 y media en el estadio Miguel Grau del Callao Lo transmitiremos acá en Depor Perú y en el canal Gol Perú Bueno muchachos denle like al video, suscríbanse al canal y bueno cuídense Chao, hasta luego